Bueno, a ver, se quedó conmigo por todos. Bueno, ahora hay, está enojado con toda la bico. Ey, señor. O sea, Karen ya lleva lo que se que nos va a fallar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo le dije, yo le dije a... Con la familia de esa gente. Sí, yo le dije a... A ella que cuando ella acojar, Dile que cuando es cuestión de ver a sus padres, No hay pretexto. Claro. Y si no le gusta, que no se lo coman. Porque... Este... Ellos viven cerquita donde viven los padres de ella. Y siempre se ven. So, come on. Es tan fea. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. All right, mama. Let's go. No, no. No, no. No, no. Stop it. Ay, que bueno, no hay mucha gente aquí. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Cáééééééé, Cáéééé. Do you understand? At about three trees. The next box is From Canal 3. Can you clear the hall of the dark, please? Mami. Cáéééééé, Cáéééé, Cáééééééééééééééééé.